Esto es, Infinito Paranormal, Infinito, señal del nuevo milenio. Este es el escenario de uno de los casos más increíbles en el ámbito paranormal. Según los antecedentes, son muy pocos los testigos que hoy quedan. Sin embargo, el peso de las evidencias ha trascendido en el tiempo. ¿Será posible que una fuerza del más allá pueda intervenir en el destino de una persona? Después de ver esta historia, todo es posible. Ah, la señora Filomena le preparó algo para el camino. Se lo puse todo debajo del asiento. Ya, Rakanó. ¿Me echaste un térmode? Mire que si cambia el tiempo va a hacer frío. Voy a necesitar agüita caliente. Está todo dentro de la misma bolsa. ¿Usted va a volver esta noche? Sí. Si me da bien, sí, pues vuelvo y diga. Si no, vuelvo mañana a medio día. Ah, no se olvide de traer los repuestos para el tractor. Mire que lo teníamos botado y lo necesitamos. Ojalá que me los tengan. Le paqué más de la mitad y no me tienen ninguna respuesta. Ah, oye, no se te olvide de ir a dejar los fardos donde don Juan. Ah, y... ¿me tiene que dar algo? No, no, de eso me encargo yo. No hay problema con esa cuestión. Eh... Yo creo que estamos listos ya. Sí, por favor. ¿Ah? Que le vaya bien, por favor. Ya. Oye, y si no vuelvo, no te preocupes, pues. ¿Ah? Y pórtate bien, pues. Sí, pues. Ya. El mal tiempo le jugó una mala pasada a este hombre. Llevaba tres horas de viaje y una intensa lluvia lo sorprendió mucho antes de llegar a su destino. Precisamente la mala visibilidad lo hizo cambiar de ruta y, sin darse cuenta, tomó un camino alternativo. Fue aquí cuando Rodrigo, sin razón aparente, vio que su vehículo se detuvo. Revisó el sistema eléctrico, pero no pudo encontrar ninguna pana evidente. Ciertamente el temporal de Yuvia impedía que pudiera seguir indagando y debió resignarse a esperar o pedir ayuda en alguna casa cercana. Llevaba varios kilómetros, sin haber visto ninguna en el trayecto. Pero para su extrañeza y beneficio, a lo lejos divisó unas luces encendidas. Se desplazó hasta comprobar que se trataba efectivamente de una casa y fue en busca de auxilio. México. México... ... Sí, buenos días. Buenos días, señora. Discúlpeme, mire, se me echó a perder el jeep. Estamos bien estilando. Pase, por favor, pase. Le agradezco mucho. ¿Qué manera de ver el mojado? Si bien Rodrigo se jactó íntimamente de su suerte al encontrar esta casa en el camino, ignoraba que aquí comenzaba su odisea. Esto le caerá bien. Muchas gracias. Oiga, ¿y qué le pasó que quedó botado? Mire, no sé todavía, pero parece que se me mojó el sistema eléctrico. Así que cuando termine de llover voy a tener que ver qué pasó. Yo creo que esta lluvia tiene para el rato. Podría quedarse aquí esta noche. ¿Deberías que no le molestaría? Bueno, pero entonces tendría que quedarse en la pieza de atrás. ¿Y cuál es el problema? Se la arreglo después de la cena. Gracias. Y me va a creer que yo paso por aquí por lo menos una vez al mes. Y no había visto esta casa. Así que tuve bastante suerte de quedar en pana por estos lados, ¿no? Sí, así es. La casa más cercana está a 15 kilómetros de distancia. Rodrigo me dijo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, Rodrigo Vergara. Rodrigo, por favor. Pase la mesa. Le sirvo la cena enseguida. Muchas gracias. Venga. Adelante. Voy a llamarle. La cena fue contundente. Y el afecto esbozado por los dueños de casa, sincero. Con esta tranquilidad, Rodrigo Vergara se dispuso a dormir. De cansancio, lo hice ignorar los ruidos de aquella noche lluviosa y amenazante. Pero algo había en el ambiente que perturbó su sueño. No, 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 no. No, 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 no. Le serví con leche, espero que le guste. Está recién sacada. No hay problema, muchas gracias. Hay pancito también y mantequilla para que se sirva. Bueno, ¿ahí? ¿Y cómo durmió anoche? ¿No pasó frío? No, para nada, al contrario. Dermí muy bien porque estaba muy cansado. Bueno, sigue lloviendo. ¿Cómo lo va a ser? Eso es lo que estaba pensando Bueno, espera que amaine aquí ¿Qué problema? Yo le agradezco mucho, pero es que me están esperando Mire, yo no creo que vaya a mejorar el tiempo hoy día Fíjese El cielo está oscuro y cerrado Así es que Es mejor que se vaya haciendo el ánimo Bueno, si la cosa no cambia No me queda otra cosa que quedarme Discúlpeme ¿Y su hijo? ¿Mi hijo? ¿Cómo su poder? ¿Lo conoció? Bueno, sí, lo vi anoche ¿Estás seguro? Bueno, la verdad es que no Yo no lo conozco a él, pero me dio la impresión Que entró anoche al dormitorio a buscar algo Parece, ¿no? Nosotros aquí vivimos los dos solos Y nadie más ¿Pero que no tienen hijos? Bueno, ella sí tiene uno, pero... ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¿Murió? Él salió un día y... No ha vuelto Yo lo espero Claro, ya Se van a completar diez meses No quiere aceptar que... Murió Bueno, discúlpeme No quise incomodarlo, pero... Todo estaba muy rico Muchas gracias Voy a tener que ir a buscar el jeep Me disculpa Con permiso Gracias por todo Gracias por todo Marigo tenía mediana certeza Que la falla se diría Que el distribuidor y el sistema eléctrico en general Habían colapsado Porque le habría entrado agua De modo que intentó evitar un desastre mayor Cubrirle el capó con un plástico Mientras lo hacía No dejaba de pensar en la conversación Con Germán y Margot Sobre todo con aquel extraño visitante El cual él creía que era su hijo De cualquier modo Debía ser más cauto y observado en sus comentarios Ya que advertía que ambos tenían dispares opiniones En torno a la desaparición de su hijo Pero lo cierto es que debía alojar una noche más En el dormitorio que hasta hace diez meses Según el lujo Le pertenecía a él ¿Y tú quién eres? Soy Ismael ¿No me conoce? Anoche estuve aquí ¿Qué buscas? Necesito ayuda ¿Pero? ¿Dónde estás? Sí Estoy muerto Por eso vine ¿Estás muerto? Mi madre está sufriendo Porque no sabe lo que me hicieron Ni dónde estoy ¿Qué te hicieron? Él me mató ¿Quién? Germán Se casó con mi madre por su herencia Y yo era un obstáculo No No puedo creer lo que estoy viviendo Pero si estás muerto ¿Para qué has venido? Porque en este lugar me dio muerte Y solamente desde aquí puedo pedir ayuda ¿Ya piensas? Sí Y aprovechando que mi madre no estaba Fue y me enterró en el bajo Para eso vine Para pedirle que le diga a mi madre Dónde está mi cuerpo Entiendo Si se lo dice Yo le avisaré tres días antes de su muerte No No sé a qué te refieres Si en alguna ocasión Usted ve mis manos Esta será la señal de que le quedarán tres días de vida Y debe aprovecharlos Regresaremos con más Infinito Paranormal Estás viendo Infinito Abre tu mente Continuamos con Infinito Paranormal Infinito Paranormal Infinito Paranormal Buenos días, señora Margot Buenos días Veo que dejó de llover Sí, está saliendo el sol Le sirvo Al tiro el desayuno Muchas gracias ¿Y don Germán? Uh, salió temprano Fue a vender unos animales ¿Cómo durmió? Uh, sí Bien Le rogo que me disculpe Pero usted me podría mostrar una foto de su hijo Me imagina que tiene una Sí, claro ¿Por qué quiere conocerlo? Porque Si se trata de la misma persona que estoy pensando Deberíamos conversar Creo que por aquí tengo una ¿Hace cuánto tiempo que murió? Él desapareció hace cerca de un año Usted me tiene intrigada ¿Por qué hace tantas preguntas? Anoche Fue a verme a la pieza ¿Porfío? Señora Mire Esta es La primera vez que me ocurre algo así Y si esto es verdad Le ruego que tome asiento Dígame Dígame ¿Qué le pasó? Anoche volvió a la pieza a verme Para pedirme ayuda Me dijo que lo mataron Y que lo enteraron en el bajo ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Y no solo eso Me dijo Quien lo mató Y quería que se lo dijera a usted ¿Usted está hablando de mi hijo? De este que está aquí ¿Quién lo mató? Germán Su esposo Mi hermana Me contó que Pretendía quedarse con sus tierras Y que él era un obstáculo No lo puedo creer Es un niño muerto Aprovechando la ausencia momentánea de Germán Margot y Rodrigo tomaron unas herramientas Y fueron con destino al bajo Para cerciorarse Si aquella aparición tenía asidero Desde luego La información recogía Literalmente de ultratumba Era increíble Pero la necesidad de esta madre De saber sobre el paraero de su hijo La hizo ir a ojos cerrados Al lugar que había mencionado Rodrigo Ambos sin darse cuenta Habían entrado en esta vorágine De situaciones irracionales Pero necesitaban Saciar su curiosidad ¡Suscríbete! 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 Efectivamente en aquel lugar Estaba el cuerpo de su hijo Ismael En franca descomposición Por los diez meses Que ha estado enterrado Si bien este macabro hallazgo Cerraba un capítulo importante Y dramático En la vida de Margot Habría todo un incógnito En relación a su aparición Durante las dos noches anteriores ¡Suscríbete! El hecho de que el jeep no presentara ninguna dificultad al partir, generó otro enigma en Rodrigo. ¿Cómo era posible que sin la intervención de nadie pudiera haberse arreglado solo? Este hombre estaba absolutamente perplejo por el cúmulo de vivencias que había tenido durante estos días, a las cuales no le encontraba explicación alguna. Ahora su mayor dilema era salir de la casa antes que llegar a Germán. No encontraba propio de estar presente cuando su mujer lo enfrentara para culparlo. Hasta lo metí en el testamento. Yo no entiendo, ¿cómo usted se ha hecho eso? El heredero era naturalmente Ismael. Solo si a él le hubiera ocurrido algo... Germán se habría hecho cargo de todo. Claro, y esa era la motivación que tuvo para matar a su hijo. Pero antes debiera morir yo... Le queda claro que usted está en su lista, ¿no? Cuando uno está enamorada, no piensa en esas cosas. Me siento utilizada. Bueno, lo importante... ...es denunciarlo lo antes posible. ¿Quiere que la acompañe? No, gracias, Rodrigo. Usted debe regresar y eso lo haría quedarse. Mañana a primera hora iré a hacer la denuncia a carabineros. Trate de mantenerse tranquila. Para que él no sospeche. ¿Está segura que no quiere que le envíe a la policía? No. ¿Debo hacerlo yo misma? Quiero ver qué cara pone cuando lo tomen detenido. Bueno, yo voy a volver algún día... ...y si necesita de mí ya le dije dónde vivo. Adiós. Y sé que esas lágrimas... ...no es bueno que la vea así. Gracias. Adiós. Muy de madrugada, Margota había ido al pueblo... ...para dar aviso a carabineros... ...sobre la situación que estaba viviendo. ...algo que le dejó, que es lo que nos dejó. ¿Tú, Germán? Sí. Con usted queremos hablar. Le bastaron algunas miradas a Germán... para darse cuenta que había sido objeto de una emboscada. La policía no dudó por cierto de la denuncia realizada por Margot y fue así que en compañía de ambos fueron hasta el lugar donde ella encontró el cadáver de su hijo que sin duda sería la evidencia que llevaría por años la Germán a la cárcel. Muy rápidamente carabineros comenzó a cavar para encontrar el cuerpo de Ismael. La situación era tensa e incómoda. Por un lado esta mujer tendría que tener la interés a devolver a encontrarse con su hijo. Por otro la fortaleza para inculpar a Germán de aquel atroz delito. La faena resultó más complicada que el día anterior. Si bien el cadáver había sido cubierto por Rodrigo no había mucha razón para demorarse tanto. Déjame si estaba aquí. Estaba aquí, yo lo vi. ¿Acá dónde lo dejaste, mierda? ¿Dónde lo dejaste? Yo lo vi. Estaba aquí. Estaba aquí, caballero. Estaba aquí. Estaba aquí. Yo estaba aquí. No estaba ahí. No estaba ahí. Yo lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Regresaremos con más Infinito Paranormal. Continuamos con Infinito Paranormal. Infinito Paranormal. Mientras aquel caso había tomado otro cariz, en el fondo de Rodrigo la vida continuaba sin altibajos. Y su experiencia había sido borrada por el tiempo. ¿Ya limpiaste todos los caballos? Me queda este nomás. Los otros están pastando. ¿Va a querer alguno? Necesito ir donde el mañungo. Ah. ¿Lo que era el tiro? Bueno, es que nos vamos a juntar en una hora más para jugar al póker. Entonces no va a llegar temprano. Depende, porque a veces la cosa se alarga por allá. Así que sería bueno que la alimentara ahí bien antes de ponerle la montura. Le voy a decir al Manolo que le prepare la yegua blanca. Esa no mañosea cuando está fuera de la casa. Entonces le tiraría una mantita. Para cubrirla, por si se le antoja quedarme por esos lados. Ojalá que gane. Para que no esté enojado mañana. Ya, ya. Apúrate en lo tuyo nomás. Avísame cuando esté listo. Bueno, patrón. ¡Depárenla yegua blanca a don Rodrigo! Regularmente Rodrigo y unos amigos se reunían para una mano de póker que tenía hora de inicio, pero que se desconocía a su hora de término. Este era uno de los pocos vicios que poseía Rodrigo. Y por jugar era capaz de dejar cualquier faena o compromiso de lado. Su vida era la de un hombre solitario. Viudo hace algunos años. Con dos hijos que estaban casados y vivían en la capital. De manera que no tenía grandes preocupaciones y responsabilidades que no fueran otras que administrar dignamente sus tierras. Pasaron varios meses. Casi un año que tuvo aquella experiencia en casa de Margot. Nunca más volvió por esos lados. Y tampoco comentó a nadie el fenómeno que allí vivió. Personalmente, todo eso intentó olvidarlo por sanidad mental. Débado. Ahí está. Ya. Que sea lo que Dios quiera. ¡Que nos fuimos! ¡Que nos fuimos! ¡Ya! 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 1.500... 1.500... ¿Mucho amor? Nada. Mío. ¿Todo conmigo? No, 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 no. Esa noche fue espantosa para Rodrigo. La aparición de Ismael era parte de su profecía. De aquí en adelante, según su designio, le quedarían solo tres días de vida. Oiga, don Rodrigo, me asustó cuando me llamó, pensé que era de urgencia. De urgencia lo llamé. Pero usted no tiene nada de qué preocuparse. ¿Está totalmente seguro, doctor? Por supuesto. Cuéntame, ¿qué he dicho lo picó que está tan preocupado por su salud, hombre? Ah, simplemente quería saber cómo estoy, nada más. Ojalá todos fueran así. No puedo negar que lo encuentro un poco obsesionado, ¿verdad? Cuando me llamó pensé que se estaba muriendo, hombre. Bueno, sí. Tienes razón. Lo que pasa es que a uno a esta edad se pone un poco hipocondriaco. Así se dice cuando uno se enfrenta enfermedades, ¿no? Así se dice, Rodrigo. Lo único que puedo decirle es que lo encuentro un poquito nervioso, no más. Pero aparte de eso nada más. Ni siquiera le voy a dejar receta. Bueno, gracias, muy amable, doctor. ¿Su familia cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora a cuidarse normalmente, no más. Porque tranquilo, ¿ya? Pero que a usted le quedan muchos años de vida todavía. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego. ¿Me necesitaba, patrón? Sí. Quería hablar contigo. El problema de la cerca ya está solucionado. Mañana mismo traslado a los animales. ¿Te comunicaste con el abogado? Sí. ¿Y cuándo viene? Dijo que en cuanto se desocupara, Daniel. ¿Se siente bien, don Rodrigo? No. Para serte franco. No me siento nada de bien. Usted sabe que... Puede contar conmigo. Para ayudarlo en lo que yo pueda. ¿Te acuerdas cuando se me... ...descompuso el jeep? Ah, sí. El año pasado. ¿Y qué hay con eso? Bueno, esto nunca te lo había contado, pero... Cuando estuve en esa casa... ...viví una experiencia muy extraña. Lo que sí recuerda es que el jeep no tenía nada. Cuando dormía... ...se me apareció a las dos noches... ...el hijo de la dueña. Quería que le dijera a su madre... ...quién lo había matado... ...¿y dónde estaba enterrado? ¿Usted... ...está hablando en serio, patrón? Nunca he podido borrar esa imagen... ...de mi mente. ¿Y... ...qué es lo que hoy le preocupa, patrón? Cuando ese joven habló... ...me dijo que tres días antes de mi muerte... ...me avisaría el día en que iba a morir. ¿Y... ...que... ...lo hizo? Así lo siento. ¿Sabes? Ahora entiendo... ...su preocupación, patrón. Pero... ...yo creo que... ...son puras sugestiones, nomás. Sea como sea... ...entrégale... ...el borrador de este testamento... ...al abogado. Sí, patrón. En realidad... ...usted quiere ir para allá, patrón. Algo me dice que debo hacer. Bueno... ...igual yo... ...tendría cuidado. No sé, pero... ...siento curiosidad por saber qué pasó después que me vine. Pero ese tipo... ...de estar preso, ¿no? Me imagino. De todas maneras, quiero conversar con su esposa. Oiga... Dígame... ...¿qué es lo que quiere averiguar, patrón? Si es verdad lo que le dijo ese fantasma. No, no lo trates así. ¿Quieres que te diga la verdad? Estoy asustado. Yo ya le dije, patrón... ...no haga caso a esas cosas. ¿Cómo es posible que alguien le pueda avisar a uno cuando se va a morir? ¿Y si fuera verdad? Ya estaría muerto... ...pero todavía faltan horas para que se cumplan los tres días. Bueno, vaya tranquilo, patrón, y... ...disfrútelo. Cuida el fondo. Sí, patrón. Yo vuelvo mañana. Toma. Si me demoro, háblenme. Chao. Bien, patrón. Emprendió tres largas horas de viaje. En realidad, no existían razones poderosas y lógicas... ...para volver al fondo de Germán y Margot. Pero algo en su interior le decía a Rodrigo que debía acudir a esta casa. Tenía mucho miedo. Esa es verdad todo cuanto encerraba aquel designio fatídico... ...sólo le quedaban algunas horas de vida. Después de pasar ese plazo, estaría más tranquilo. Por lo pronto, aún sentía que le quedaba por cumplir una íntima misión. ...aquella que dejó inconclusa. ...sólo le quedaba por cumplir una íntima misión. No, 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 no... Oiga, ¿y qué le había pasado que no vino por aquí? ¿Se quedó en pana otra vez? No, 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 no. Solamente pasaba por aquí. Quería saludarlos. Bueno, pase, pase. ¿Murió? ¿Murió? ¿Y cuándo? Bueno, hace... Hace como ocho meses. Tuvo... Un accidente allá en el bajo. Pero pase. ¿Le voy a servir un café o... O tal vez prefiere algo para comer? No, no, no. Muchas gracias. Solamente venía por un rato. Ah, vamos, hombre, vamos. ¿Me ganes de dar, aunque sea... Una copita de vino? Bueno, está bien. Pero tan solo un poco porque tengo que seguir manejando. Adelante. Así que hizo mucha amistad con Margot, ¿no? ¿A qué se refiere? Usted sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Aunque no lo crea... Desde que Margot murió que lo estoy esperando. ¿A mí? ¿Y por qué? Esperaba verme en la cárcel, ¿no? Oiga, y no se haga el tonto. Los vi cuando estaban tratando de desenterrar a Ismael. ¿Por qué lo mató? ¿Es necesario que le conteste eso? ¿Sabes? Usted está loco. Y estoy seguro que hizo lo mismo con su esposa. Oh. Usted es un hombre muy inteligente. Pero hay un problema, ¿sabes? Hace muchas preguntas. No quiero seguir conversando con usted. ¿Ah, sí? ¿Y usted cree que lo voy a dejar ir tan fácil? ¿Qué pretende hacer? Exactamente lo que no hice la otra vez. Hasta luego. El capataz de Rodrigo recibió un sobre... ...que debía abrir solo en caso de que él no volviera a casa oportunamente. En su interior estaba el nombre de Germán y Margot. Y además, un mapa de la casa. Yo creo que puede ser... Con estos indicios, fue en busca de la policía. Y se hizo acompañar por ellos para dar con el lugar preciso donde supuestamente se encontraba su patrón. Estaba claro que algo no muy conveniente le podría estar sucediendo... ...para no haber regresado a casa dentro del plazo estipulado. El capataz tenía varios antecedentes en relación al perfil del dueño de casa, a Germán. Pero no quiso contárselo a carabineros. Los últimos ya tenían una opinión de este extraño personaje también. Pero desconocían evidencias que pudieran comprometerlo para una detención. Al igual que la vez anterior, carabineros debió dirigir sus pasos... ...con rumbo al sector del Bajo. Esta vez, sin embargo, el asunto parecía diferente. En el aire se cantaba ese dor a muerte que incluso los hizo llegar al lugar... ...sin mayor orientación que su natural intuición. No hubo muchas preguntas que hacer. Germán estaba al descubierto en sus escuelas de asesinatos... ...para quedarse como único propietario de aquel inmenso terreno. La llegada oportuna de carabineros dilucidó no solo el acto criminal... ...sino que puso fin a este fenómeno que inundó la casa con la presencia de Ismael. No es que sin Beast, sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.